Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Merge Gallery. En esta ocasión vamos a hacer un accesorio que está súper de moda y se ve increíble, un bow brush. Es un estilo corbatín en forma de moño que se usa como accesorio con diferentes estilos de ropa y los puedes hacer de los colores que más te gusten. Y si eres nuevo o nueva aquí en mi canal, te invito a que te suscribas para poder recibir más videos cada semana. Y lo que vas a necesitar va a ser un metro de listón amarillo. No tiene que ser ni muy grueso ni muy delgado. Tiene que ser más o menos de este ancho. Y también vamos a necesitar unos broches. En esta ocasión yo voy a utilizar el centro de un collar que tenía. La verdad es muy sencillo separarlo de las demás piezas. Era parte de este collar y tú también puedes utilizar los que tengas en casa. Ahora vamos a cortar nuestro listón en cuatro partes. Y nuestro primer listón va a medir 40 centímetros, el segundo 22 centímetros y las últimas dos 23 centímetros. Vamos a tomar nuestro primer listón de 40 centímetros y lo vamos a doblar de esta manera. Y lo vamos a doblar de esta manera buscando siempre el centro y le vamos a colocar una gotita de silicón y lo vamos a pegar muy bien. Ya que tengas algo así. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el listón de 22 centímetros. Y los vamos a unir colocando el más pequeño en la parte superior. De esta manera. Y ya que ubicamos el centro vamos a colocar una gotita de silicón y los vamos a pegar. Pero si tú quieres utilizar un pegamento más resistente o incluso coserlo es mucho mejor. Y pues bueno aquí ya tenemos la parte superior de nuestro moñito. Ahora vamos a colocar las dos tiras que van a ir en la parte de atrás. Y son las tiras que nos sobraron que son de 23 centímetros. Y se las vamos a colocar de esta manera. Ya que tenemos listo nuestro moñito. Le vamos a colocar nuestro brochecito o en este caso la pieza de nuestro collar justo en el centro. Le voy a poner bastante silicón para que pegue bien. Y se lo vamos a pegar. Déjenme decirles que después de que secó el silicón el broche se desprendió. He visto muchos videos en donde utilizan solamente silicón para pegarlos. Pero yo les recomiendo mejor coserlos. Pues para efectos del video solamente se utiliza el silicón. Ahora vamos a terminar la parte de atrás de nuestro broche. Y vamos a cortar un círculo negro y le vamos a hacer unos cortes de esta manera. Este círculo es un pedacito de fieltro. Y nos va a ayudar a sujetar nuestro broche. Lo vamos a pasar por los cortes de esta manera. Y te debe quedar algo así. Se lo vamos a pegar en la parte de atrás de esta manera. Y ya tenemos listo nuestro corbatín. Y así es como se ve por la parte de atrás. Y pues bueno, a mí me encantó esta idea. Me encantó la tendencia. Me encantó el color. Tú también puedes utilizar los colores que más te gusten. Y hasta puedes reciclar los collares viejitos que tenías por ahí. Y déjame en los comentarios cuáles son tus colores favoritos para este bow broche. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chau. 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 Chau.